Paula, buenas tardes. Te hablan Irene Serna, Henry Molano y también está con nosotros Maggie Cruz, el equipo de Blanco y en Botella. Vamos a, y queríamos analizar con usted, Paula, pues el papel que les ha tocado a las mujeres durante los años de conflicto en Colombia, pero también, viéndolo en positivo, el papel que ahora es tan importante que van a cumplir en ese posconflicto y en la reconstrucción de la paz. ¿Cuál es el panorama de la mujer colombiana ahora en la realidad que se está dando? Sí, efectivamente el conflicto ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres por sus vulnerabilidades, por sus condiciones previas. Fueron en Colombia las más afectadas por el conflicto, sobre todo las mujeres campesinas, las mujeres rurales. Pero también las mujeres han sido la fuerza que ha sacado adelante este país y que ha mantenido viva la esperanza frente a un futuro de paz. Muchas de ellas se han organizado durante mucho tiempo para defender sus derechos, pero no solamente los suyos, sino también para defender la paz. Y por eso mismo también fueron víctimas muchas organizaciones de mujeres ejemplares en Colombia que han puesto una cuota también de sufrimiento y de dolor, pero que hoy han contribuido a que tengamos un acuerdo final que tiene un enfoque de género muy importante, que tiene un cuidado especial en reconocer los derechos de las mujeres, principalmente las mujeres campesinas, de reconocer también la importancia de la participación de la mujer en las diferentes instancias de decisión, pero también de reconocer la victimización en las mujeres y sobre todo la victimización por la violencia sexual que también se ensañó contra ellas. Las cifras que tenemos de violencia sexual en mujeres son las más altas de todo el registro. El porcentaje de mujeres víctimas de violencia sexual es casi del 90% mujeres, el 10% hombres ya son 16.700 mujeres víctimas de violencia sexual que están en el registro único de víctimas y bueno, muchas otras victimizaciones, las mujeres sobrevivientes de desaparición, la desaparición principalmente se dio sobre compañeros, sobre esposos, sobre hijos y son ellas las que hoy peregrinan y que han logrado además pues tantas conquistas para el tema del reconocimiento de Estado frente a este delito tan atroz como es la desaparición forzada. En fin, son constructoras de paz, son la esperanza de Colombia y nuestra tarea ahorita que empezamos la implementación de los acuerdos es cumplirles como gobierno obviamente a ellas, pero también como sociedad arroparlas y romper por ya por siempre estos patrones patriarcales, esta cultura patriarcal de exclusión, de victimización hacia la mujer. Paula, en esta construcción que hablas precisamente de la construcción machista y patriarcal, ¿cómo se trabaja en esa ruptura? Es decir, en la construcción desde el género y constructiva de las mujeres dentro del proceso de paz y dentro de la vida social y política del país. Pues por un lado a pesar de los avances en el tema de reducción de brechas en los diferentes ámbitos, como tú dices, políticos, sociales, económicos, pues todavía por lo menos en el ámbito económico hay unos desafíos enormes frente al reconocimiento de las mujeres. No solamente un ejemplo puede ser el tema del desempleo, mientras que en los hombres estuvo en el año 2016 en un 7%, el desempleo en el desempleo en las mujeres estuvo en un 12%, la participación, por ejemplo, de las mujeres frente a los hombres es mucho más baja, la participación de ellas es del 54%, mientras que la de los hombres es casi en 76%. Y en ocupación también las mujeres tuvieron un 48% de ocupación y los hombres un 70% y esto en el ámbito rural pues es aún más acentuado. Por eso el acuerdo prevé este enfoque de género que básicamente lo que busca es cerrar esas brechas en lo político, en lo económico y lo social. En el tema rural hay unos puntos muy importantes que prevé el acuerdo de acceso de las mujeres a la formalización de la propiedad, por ejemplo, en igualdad de condiciones, a un fondo de tierras que se crea en el acuerdo, a garantizar a través de estímulos productivos para el campo, la posibilidad de que la mujer rural que produce y que es activa en el campo económicamente pueda tener un acceso equitativo a la comercialización de los productos, a herramientas para mejorar la calidad de los productos. Obviamente hay un capítulo específico para el tema de la democracia en el acuerdo como una de las grandes causas de los conflictos en Colombia, la falta de acceso a la representación política y ciudadana o la victimización también y persecución por esa participación y se prevé que la mujer, las mujeres y sus organizaciones puedan participar de manera mucho más amplia en estos espacios de representación, en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. Claramente, como lo decíamos, son constructoras de paz. Tenemos muchísimos ejemplos de mujeres y de organizaciones, sobre todo de mujeres que han participado activamente, no solamente en el acuerdo, sino en la vida política de Colombia, de las víctimas que estuvieron en La Habana. Recordemos que hubo una delegación importante de víctimas que fueron a La Habana. Acudieron 18 organizaciones de mujeres y de sectores LGTBI y ellas y ellos hicieron unos aportes increíbles a que hoy ese acuerdo tenga ese enfoque de género que debemos honrar y garantizar su implementación para que Colombia sea realmente un país no solamente equitativo, sino también un país que tenga una paz, que podamos reconocer en ella el aporte de la mujer y el trabajo de las mujeres. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Maggie te saluda. Con respecto al tema de la participación en los organismos sociales, en las diferentes agrupaciones de las mujeres, estábamos hablando hace un rato de la incursión de la mujer en la política. ¿Qué ha hecho desde que está en Colombia las mujeres participando en la política? ¿Ha habido algún tipo de cambio que vaya en beneficio? Se dice que la mujer de alguna manera va a legislar con respecto a ese reconocimiento de derechos sobre las mujeres, precisamente. ¿Ha habido algún cambio desde que en la política colombiana también hay mujeres con respecto a la paz, con respecto al reconocimiento de derechos de las mujeres u otros derechos que también tengan que ser reconocidos? La política pública colombiana se ha construido a la par del esfuerzo de varios gobiernos, se ha construido desde los aportes de las congresistas, que han no solamente tenido la iniciativa legislativa de muchas leyes, desde leyes, por ejemplo, contra la impunidad de la violencia sexual, leyes que promueven la equidad, el acceso de las mujeres a lo público, a la participación política, etc., sino también han logrado dentro del Congreso construir a través de mesas de género, construir una cultura más respetuosa con las mujeres y que las diferentes leyes tengan, o por lo menos sean más sensibles a esta realidad. Pero todavía faltan mucho, faltan muchas mujeres participando en la política, no tengo acá las cifras, pero en la elección de alcaldes y alcaldesas y del mismo Congreso, no es que los avances sean significativos frente a las elecciones anteriores, hay avances pero no son, digamos, porcentualmente muy significativos. Tenemos cuatro gobernadoras, de las cuales hay una que ya fue destituida, entonces 32 gobernaciones con tres gobernadoras, pues es una representación muy baja, y en alcaldías también la representación sigue siendo muy baja. El presidente Santos le ha dedicado un esfuerzo importante a tener cuotas y a garantizar la ley de cuotas en el gobierno, pero esto pues tiene que pasar en todos los ámbitos de la política, y sobre todo siendo ahora para la implementación de los acuerdos en la política local, en las alcaldías, en los municipios más cercanos, y en aquellas zonas del país en donde se van a implementar realmente los acuerdos, donde van a estar llegando las personas que se van a reintegrar, donde van a estar las víctimas, esa mirada de mujer, de los liderazgos de mujeres en estas actividades políticas, claramente van a hacer la diferencia. Nos toca trabajar fuerte para que en las próximas elecciones mejoremos este porcentaje que no está por encima del 10% de mandatarias locales en el país. Paula, ya la última pregunta, porque sabemos que está con otras responsabilidades y reuniones, le agradecemos infinitamente que nos haya atendido, yo tengo dos en una, que me preocupan, yo soy colombiano, me creo en un universo femenino en mi familia, porque hay muchas mujeres, pero hace falta también, Paula, trabajar en la educación, en lo más básico, desde la primaria y la secundaria, sobre todo en cuanto a los roles, los roles de género, el rol masculino y femenino, porque es innegable que Colombia no es exenta de lo que sucede en el resto del mundo y en Latinoamérica, y todavía hay unas posiciones machistas y patriarcales bastante fuertes, donde además, por ejemplo, tenemos unas tasas de madres solteras muy jóvenes, de niños nacidos de mujeres y hombres muy jóvenes, apenas son adolescentes, que también eso genera, pues, muchos más problemas a futuro, eso en un lado en el tema de la educación, y la otra pregunta, perdone, en cuanto a la protección de los líderes y las lideresas, porque es que últimamente también nos hemos enterado y nos hemos entristecido con las noticias de los ataques, sobre todo a muchos líderes, pero a muchas mujeres que estaban apostándole a la paz y que han estado ahí en primera fila, exponiéndose y jugándose la vida, incluso hasta perderla. Sí, desafortunadamente, defender los derechos de los demás, hacerse visible para poder representar intereses de otros que no tienen voz, en escenarios complejos en donde hay tantos intereses políticos, los derechos económicos a nivel territorial, pues, se ha vuelto un riesgo para las personas, y, pues, tenemos casos recientes, en Ilsen, en Buenaventura, en Rudalicia, también en Medellín, y otras mujeres que por sus trabajos de liderazgo, pues, han corrido, pues, con riesgos, y en unos casos, pues, con la pérdida de su propia vida. Pero tenemos también mujeres que lideran procesos defensoras de derechos humanos que, al contrario, se han venido fortaleciendo muchísimo y han venido incidiendo mucho más en la política, en los escenarios en los que se desempeñan. Organizaciones como la OFP en Magdalena Medio, como Narrar para Vivir en Montes de María, la misma en Muzic, en diferentes partes del país, las mujeres de la NUC, por ejemplo, las mujeres de muchas organizaciones, del movimiento sindical, se han venido fortaleciendo, y creo que cada vez más, y con el acuerdo que les da, como les fortalece esos liderazgos y les da las herramientas para que se fortalezcan, pues, vamos a ver más mujeres participando, incidiendo, y vamos a tener como Estado que protegerlas más y mejor para que no corran ningún riesgo. Y lo último es, claramente, el tema político viene desde los enfoques políticos, de cómo una nación se comporta frente a las mujeres y cómo la sociedad se comporta, tiene que ver con lo que pasa desde las casas, desde las escuelas, y está muy arraigado, y sobre todo en algunas partes del país, esa cultura patriarcal, esa cultura machista, inclusive viene de las mismas mujeres, muchas veces somos las mismas mujeres las que promovemos ese tipo de cultura y de tratamiento. Entonces, ahí está la apuesta grande, nosotros creemos que los derechos humanos y la cultura en derechos humanos, la educación en derechos humanos, nos da una posibilidad enorme de trabajar, porque esto se rompa, enseñar desde pequeños y pequeñas a las niñas en los colegios sobre las enormes posibilidades que tenemos al ser mujeres y lo que podemos lograr. Y creo que hoy, 8 de marzo, es un día para eso, que mujeres corrientes en el mundo hace muchos años decidieron decir no más a ser excluidas de la posibilidad de votar, no más a tener estas injusticias en el tema laboral, etc. Eso nos demostró que sí se puede, si se trabaja unidas y que todavía como mujeres tenemos mucho que seguir promoviendo y movilizando para que tengamos un mundo sin barreras para las mujeres y donde las mujeres seamos constructoras realmente de una humanidad mejor para todos. Pues Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, te agradecemos que desde Bogotá nos hayas acercado tu voz, pero también la realidad de millones de colombianas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. De verdad es un gusto tener ahí y contar contigo y te queríamos decir que cuentes siempre con Planeta Latino Radio para la difusión de todas estas iniciativas que empoderan a la mujer, a las comunidades y a la gente que está ahí, que es la más necesita y que necesita transformar juntos esta realidad. Muchas gracias a ustedes y los felicito por el programa. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos.